Para todas las cosas para ponerse divinas, ponemos Pompi también, ponemos Pompi. Esto es serio, no es serio, lléguense porque la verdad que el lugar vale la pena. Ella antes no era así, antes ella estaba peor y mire cómo lo han dejado. Pero mira cómo te han dejado a ti. Así que mi amor, no te sientas mal que tienes todavía esperanza. Pero te estás llegando a ti como que antes. Es para el espectáculo que vas a tener. Así porque el sábado 10 de septiembre, vamos, un aplauso para Juventus Conference Center. El manager está bueno. Óyeme, nada, el día 10 de septiembre tenemos en el Teatro Manuel Artímen el gran espectáculo de los 11 años de Maritrini y la Riva de Jacuzzi. Por favor, por favor, lleven a su familia porque va a ser un show de lujo. Y hagan como los mexicanos, que todo el mundo los critica, pero ellos compran hasta los discos de la banda Recodo. Así que eso se llama apoyar a la raza. Pero nos vamos con la botella de la noche. Hoy tenemos una botella Bacardí, hecha en Cuba, en el 1981. 8, 7, 0, 0, 8, 7, 0, 0 a la 1 para llevarse la botella. 8, 7, 0, 0 a las 2, 8, 7, 0, 0 a las 3. 8, 7, 0, 8, 7, 0, 0, 8, 7, 0, 0 a la 1, 8, 7, 0, 0, 8, 7, 0, 8, 0, 8, 7, 0, 8 7, 0, 8, 0, 8, 8, 0 a la 1, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0. ¿Te ganaste la botella? Aún va con misajeros, con altar, para que te den jugo de naranja, hielo y te la tomes aquí. Acuérdense, si van a manejar, tengan cuidado porque están en la semana de la policía chequeando a los borrachos Y no quiero que nadie se vaya a perjudicar Si manejan, pongan ese cinturón y si hacen el amor, llame a Natalie para que le regale un condón